Parado, yo creo que estaba clarísimo que era un jugador que estaba por encima de la categoría de la RL Y lo mismo pasó, aunque luego no acabase teniendo tanto éxito Con Nemesis y Selfmade Tú veías a aquellos dos tíos y eran plan ¿Pero estos dos monstruos? ¿Qué cojones pintan aquí, sabes? Entonces llegan, se la smurfean, humillan a todo el mundo Y luego rollo, palek ¿Puedes realmente decir que fue la RL la que tal no sé qué? Ah, venga Yo no lo veo tan claro Y mira, tú mismo, Quentin, y se rieron mucho Este es un clásico, se rieron mucho de Quentin Pero cuando tiene la razón no pide perdón ni al tato Se rieron mucho de ti con lo de 1-1-3 Que tú ya lo que viene, pues subirá posiblemente a un equipo bueno Y puedes decir, no, tal, la infraestructura, el desarrollo, no sé qué A mí, en parte, me parece moto Porque hay jugadores como, por ejemplo, Lama Bear Es el primero que se me viene a la mente Y no es por ser cruel ni nada Pero que han estado grindeando RL Y desarrollándose, y desarrollándose, y desarrollándose Y... Y...